Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle treinta monedas de plata En ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo El primer día de los ácimos los discípulos fueron a preguntar a Jesús ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle El maestro dice Se acerca mi hora Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua Al atardecer Estaba la mesa con los doce y mientras comían Jesús les dijo Les aseguro que uno de ustedes me entregará Profundamente apenados ellos empezaron a preguntarle uno por otro Seré yo Señor Él respondió El que acaba de servirse de la misma fuente que yo Ese me va a entregar El Hijo del Hombre se va como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado Más le valdría no haber nacido Judas El que lo iba a entregar le preguntó ¿Seré yo Maestro? Tú lo has dicho Le respondió Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy entonces nosotros en este miércoles santo Le llamamos así el día de la preparación Con Enoa lleva jueves santo Aña Moña y Penújina Todo el trigo pascual Pasión Muerte Y luego Sábado de gloria Domingo de resurrección Pasión Muerte Y resurrección Del Señor Pero aquí nos encontramos Ante el momento crucial Y más doloroso Así como ayer Reflexionamos Sobre la traición Hoy Esta preparación Ya última Esta preparación Del corazón De Jesús Ante ese angustiarse También Ante ese dolor Que siente Aquí el Señor Frente A la traición Frente A eso que ellos Estaban compartiendo Como comunidad Quiere decir Que en la misma comunidad Encontramos A quienes Traicionan A sus hermanos Y queridos hermanos Esto nosotros Tenemos que aplicarlo A nuestra vida Ni en la mombretera Ya calcularse Dos mil años Va El oye Para que Judas Ande va Ese avión De Judas Que esto Aquello Anda Ya 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 Por ejemplo Por una manga De Este De corruptos Y entonces ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo mismo o peor De lo que hizo Judas Porque estamos Embargando Estamos Arruinando Nuestra nación Nuestro país Nuestro pueblo Y han De oigo Entonces De oigo El año Traicionante ¿Cuántos años? Más de 70 80 No sé No sé No ¿Cuántos años De historia Verdad que venimos Siempre de traición En traición Es decir No podemos salir No podemos salir Todavía de la oscuridad No podemos salir De la noche Y entonces Por eso Aquí El Señor Cuando dice Miren Que interesante Esta frase De Jesús Que es una Frase Muy muy dura El hijo del hombre Se va Dice Jesús Como está escrito De él Pero hay de aquel Por quien el hijo del hombre Será entregado Más le valdría No haber nacido Esa es la sentencia De Jesús Es una sentencia Muy dolorosa Muy fuerte Muy dura Más le habría No haber nacido Pero por qué Queridos hermanos Porque Toda corrupción Toda traición Es golpear Contra un clavo Es Nosotros mismos Entonces Que estamos Firmando Nuestra sentencia Nosotros mismos Que estamos Firmando Nuestra propia muerte Nuestra propia destrucción Entonces Es consecuencia De nuestro pecado Es consecuencia De nuestro obrar Es consecuencia De nuestra falta De conciencia Ante aquel camino De salvación Que el Señor Nos está proponiendo La buena noticia Eso que el Señor Nos trae Nosotros estamos Dejando De lado Con la deshonestidad Con el Pocané Nande mondá Nande yapú Nya promete Y se acuerdan Que tantas veces Repetí Pero eso Solamente leyendo Lo que Nuestro Papa Benedicto XVI Le decía Nada más y nada menos Que al Congreso Alemán Si ustedes se reúnen aquí El Papa Benedicto XVI De feliz memoria Solamente para pensar En sus intereses Sin pensar En la justicia En el derecho En el amor En la equidad Porque ustedes Están encargados De la polis Es decir De la ciudad De la gente Ustedes están encargados De eso Eso que se les pone ahí Pero si ustedes Se reúnen solamente Para mirar Sus propios intereses ¿Saben qué? Ustedes no son Nada más que una banda De delincuentes Él utiliza luego La palabra En alemán ¿Verdad? Dice Bandidos Ustedes son nada más Que unos bandidos Que están aquí Entonces queridos hermanos Esa es la verdadera traición Pero No termina luego ahí La ñandillán La ñandillán La ñandillán La ñandillán La ñandillán El que lo iba a entregar O sea El que está metiendo La mano en la lata Le pregunta ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Ne mondá Ne corruto Y mirá lo que te va a contestar El Señor Tú lo has dicho Tú lo has dicho Porque el Señor Conoce ¿Verdad? Profundamente Al hombre Nos conoce A nosotros Entonces Semana Santa Hoy ya es miércoles santo Por eso es preparación Es lo más duro Y lo más fuerte Que el Señor Nos está diciendo Porque nos llama A la conciencia Somos nosotros Quienes vamos a responder ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos respondiendo? ¿O no estamos respondiendo? A esa misión Que Dios nos dio De construir el mundo Nuestro De construir entonces Nuestra familia De construir nuestra nación Nuestro Paraguay Que así sea Que así sea